¿Han llegado inquietudes de vecinos por pintadas que se produjeron en veredas, también en algunas puertas, en algunos autos? ¿Ustedes han tenido conocimiento de lo que ocurrió? Sí, Lucía, buenos días. Sí, hemos tomado conocimiento y hemos tomado vista también de estos sucesos en distintas partes de la planta urbana. Y bueno, estamos trabajando en ese sentido. Si bien no hemos tenido denuncias formales, pero sí nos han avisado algunos vecinos de esta situación, como si también de un vehículo que también recibió pintadas, bueno, suponemos que es con aerosol, y este con el mismo color y también con algunas siglas. Bueno, el personal, más allá de hacer la prevención necesaria y que se realiza en forma cotidiana, se está trabajando con personal del servicio externo, que lo hacen de civil con vehículos particulares para poder detectar lo que consideramos que son jóvenes que no han encontrado otra cosa que hacer más que dañar e inquietar a algunos vecinos. Y por supuesto, ponerlos mal, porque más allá de ellos limpiar sus frentes, sus veredas, se han visto afectados. Es por esto que realmente es, por supuesto, muy molesto. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido y consideramos que a la brevedad lo vamos a esclarecer para que cesen. Y los dibujos han sido similares y al parecer con la misma pintura, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estamos ante la certeza de que se trata de la misma gente, de los mismos jóvenes, bueno, que como yo te comentaba, no han encontrado otra actividad más creativa que hacer estas cosas que, bueno, que molestan mucho a los vecinos, por supuesto. ¿Y ustedes han tenido de algún vecino alguna denuncia o cómo se enteraron de este tema? No, no, este, bueno, primeramente por uno verlo, ¿no es cierto? Porque yo en forma diaria hacemos una recorrida por la ciudad y hemos visto en distintos lugares las pintadas y las siglas que han dejado. Y también algún otro vecino que podría haber llamado por teléfono o se ha hecho presente, no a formalizar ninguna denuncia, pero sí a ponernos en conocimiento, bueno, para que, por supuesto, nosotros tengamos argumento y podamos seguir trabajando hasta ante este daño que han ocasionado estos jóvenes.